Los tenemos en serie de hombros y vamos a depositarles en las urnas, ¿cuántos votos? ¡Esto es un reto! ¡Esto es una remancha! ¡Porque se lo están ganando! ¡Esa naranja ya se pudrió! ¡Esto es un reto! ¡Estoy verdaderamente muy contento por este acontecimiento que acaban de hacer! ¡Estas gentes corruptas! ¡Estoy contento porque nos están demostrando el miedo que nos tienen! ¡Nos tienen miedo! ¡Nos tienen miedo porque saben de este equipo que nos atrevemos a sacarles sus trapitos al sol! ¡Nos tienen miedo porque somos un equipo que acabamos de tener la experiencia de un proceso amañado y que llegamos a la conclusión de que por qué no nos uníamos, juventud y experiencia! ¡Y miren! ¡No nos equivocamos! ¡Piensa que no nos equivocamos! ¡Ahí está el resultado! A escasos días, a escasos días, la puntuación de este equipo se elevó a un nivel competitivo... A escasos días, a escasos días, a escasos días, a escasos días, a escasos días... ¡No, no, no! ¡No nos equivocamos! ¡Pero que están acercando a escasos días de la fuerza! Están combatiendo a Puerto Vallarta Porque Puerto Vallarta Ya está cansado Más de lo mismo Puerto Vallarta Ya necesita un cambio Y ese cambio Lo va a dar el Partido Verde Porque vamos a ganar Es un año que vamos a ganar Era Era como Estamos conformados Con su experiencia Vamos a ganar Este 6 de junio Es un hecho que vamos a ganar Que vamos a superar Este bache Nos han querido desde un principio de escandilidad Nos han querido bloquear Pero no lo van a lograr No lo van a lograr Ya estamos cansados De que estén presionando A los mismos trabajadores Los traen asustados Que nos van a comer Que no les ayudan No se han cansado De llenarse Las bolsas Tu bolsillo De dinero Por eso Se aferran tanto A no asustados Quiero Que sepan Que esto Nos va a hacer que ser Todavía Todavía Nos va a hacer que ser más Vamos a llegar A alcanzar En descansos días Se va a descarnecer Todos No vamos a parar Desde el día de hoy Desde el día de hoy No vamos a parar Todo este equipo Vamos a estar trabajando Hora a hora Diariamente Otro Hace un rato Vamos Vamos a convertir En verde No únicamente Puerto Vallarta Todo el distrito Desde el sector seguro Vamos a tener Una representación En el gobierno de la España Y por último Les quiero decir Que les anticipo Que esas gente Que están en Palacio Municipal Las vamos Y se montan A su casa ¡Así es! Ay, paso para el frente Pasa para el frente ¡Sí se puede! 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 Yo solamente Quiero decirles Que este 6 de junio En Puerto Vallarta Y en el quinto distrito El partido verde ¡Y justo con todos ustedes! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que se escuche todo! ¡Que se escuche todo! ¡Vamos a ganar! 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 Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, que suena fuerte, vamos a ganar. Quiero que este corazón emocionado, latiendo, por favor, salir a las calles y convertir esta indignación que tenemos en trabajo. Vamos a ganar solo a nuestro amigo. Amigo, aguanta, Mayanta te levanta. ¿Vamos a dejar solo a nuestro amigo? ¡No! ¡Amigo, aguanta! ¡Vaya esta tele levanta! ¡Amigo, aguanta! ¡Vaya esta tele levanta! ¡Amigo, aguanta! ¡Vaya esta tele levanta! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Quiero pedirles un gran favor Quiero que se diviertan que disfruten, que disfruten, que no tanto de música porque mañana a las 6 de la mañana inicia una agenda como el día de salir casa por casa no saben lo que ellos hicieron con esta gente tan agarrida si traíamos ese resorte hasta atrás lo presionaron más y vamos a salir calle por calle casa por casa a invitar a enamorar este sueño amigos por favor van a ver cantidad de noticieros patitos algunos de ellos a la orden del poder malinformando aquí y allá mantengan solo una línea de comunicación con nuestros amigos de la ciudad con el candidato con su servidor en el partido y allí está la formación en cuatro días se procesa un recurso y en ocho días diez máximo nuestro amigo está nuevamente como candidato que está la forts desexionado y ahí palabras generalmente que se escuche esta alegría y esta copa. Amigos, aguanta, vallanza, te levanta. Amigos, aguanta, vallanza, te levanta. En fin, con gusto, accedemos a nuestros amigos de la cuenta. Vean, píjense lo que, por favor, ustedes, porque en fin, con gusto, vamos a dar inicio con el gran salida que tenemos ya, todos ustedes. Amigos, aquí están. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su mande. Amigos, aguanta, vallanza, te levanta. Es en el domo de Ixtapa, en donde termina este mitin político del Partido Valle Coloquista de México, en el que hoy el YPC ha suspendido todo tipo de funciones y actividades del candidato oficial, Luis Munguía, quien no estuvo presente para hacer uso de la voz. Sin embargo, los integrantes de su planilla y los candidatos a la diputación local y en la planilla de regidores estuvieron aquí en el domo expresando este sentimiento de que va a regresar Luis Munguía como candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde Coloquista. Gracias por el favor de su atención. Desde el domo de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta,